¡Viva el Atlético! 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 Es muy importante la presencia del club en el interior, yo estoy muy contento como hincha de Atlético que Atlético ha llegado a Tranca, quiero hasta en Alverde y que sigamos con otros puntos a lo largo del año, así que para mí es muy importante y es muy importante la presencia de Atlético en toda la provincia, la provincia es un territorio muy grande y Atlético nosotros somos muy grandes, así que tenemos que abarcar la mayor cantidad de la geografía de la provincia posible, preseleccionando en una etapa previa porque arrancan ahora después hay otro filtro en el mes de noviembre, diciembre en complejo y después arrancarán la pretemporada en el mes de febrero los que sean seleccionados La verdad que muy agradecida a la comisión directiva, a todos los miembros que se acercaron hoy acá a nuestro club Marapa a toda la gente que no tan solo de acá del departamento de Alverde se acercó sino también de otras localidades vecinas y de otras ciudades, de otras provincias para que los jóvenes y los niños puedan participar de esto tan lindo, con una ilusión también grande para ellos y bueno seguir soñando con los pies bien puestos sobre la tierra y nosotros desde el Ejecutivo Municipal acompañando en esta iniciativa que la verdad que es digno de valorar que el club se acerque acá a nuestra ciudad y principalmente al interior Nosotros que hemos tenido la posibilidad deportivamente este último año de estar en la cresta de la ola porque competir en dos copas internacionales hoy seguimos en la Copa Argentina estamos en la Superliga digamos no es difícil que un equipo salga a buscar jugadores en Tucumán creo que no se dio nunca generalmente siempre se los recibe en el club como veníamos haciendo nosotros pero bueno, creemos que este tipo de actitudes que son en definitiva por lo cual el club ha sido creado nunca hay que perder la función social que tiene el club venir a estos lugares darle una igualdad de condición a todos los chicos aquel que tiene la posibilidad de vivir cerca de nuestro estadio cerca del complejo que tiene esa posibilidad que también la tenga esta que está a casi 120 kilómetros de Tucumán estamos cerrando con Santiago del Estero quizás sea el primer lugar del noroeste que hagamos los primeros meses el año que viene y vamos a ver si arrancamos primero con la Peña Américo Valoy en Santiago del Estero capital y a partir de ahí a ver si podemos hacer una prueba de jugadores y ver si podemos armar algo en un centro de captación también en la zona de Santiago